Es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con un nuevo sorteo vale ya sabéis que este tipo de sorteos es mensual así que cada mes hago un sorteo vale y he decidido hacer pues más o menos siempre lo mismo y vinculado a mi canal de tweets vale para aquellos que me veis mucho en youtube y tal vale en youtube lo voy a vincular más a los vídeos que voy subiendo guías de campeones gameplays y demás y tweets evidentemente al tema de los directos y los sorteos vale los sorteos los terminará haciendo en tweets ahora os comento cómo funciona hay otros tipos de sorteos vale en los dos podéis participar todo el mundo qué pasa que en uno de ellos hay gente de x países que no puede participar porque no existe lo que se llama tweet gaming vale que es tweets gaming vale digamos que tú te metes en mi canal de tweets y si digamos que la gente que te puede me puedes o bien seguir follow y ya está o bien suscribirte y te puedes suscribir de dos maneras una o bien pagando que se agradece más de bien evidentemente pero bueno si no tenéis money pues no pasa nada y otra es suscribirte de manera gratuita utilizando tweets gaming en los pasos los tendréis en la información vale y si tenéis alguna duda pues lo único que tienes que hacer es meteros en un directo de tweets que justo está haciendo porque yo suelo hacer directos a diario y entonces a uno de mis moderadores le podéis preguntar o a mí mismo y si te leo en el chat y tal pues te comento cómo funciona pero es muy fácil te vas al botón de suscribirte de tweets y a la hora de suscribirte te salen dos opciones una de ellas debe ser así como sugerirte de manera gratuita o utilizando tweets gaming vale digan que tú te haces una cuenta en amazon y luego entonces puedes vincularla a tweets gaming y así suscribirte de manera gratuita a mi canal ese es uno de los sorteos vale solo los que se suscriban pueden entrar en ese sorteo que será de 1000rps iba a sortear 2000rps y ya está pero lo que he hecho ha sido dividirlos en dos uno para 1000rps para los que se suscriban y eso que se agradece tanto el tema de las suscripciones que bueno he decidido hacer un sorteo solo para esa gente pero luego tenéis otro sorteo en el que podéis participar todo el mundo y da igual de qué país seáis no te da igual con el simple hecho de ver mis directos en tweets vais acumulando gago points vale digamos que tú a la hora de verme en directo en la esquina del chat justo abajo sale pues un icono de challenger no que me hizo gracia y lo puse esos son los gago points vale tú vas acumulando mientras cuanto más directos veas míos pues más vas acumulando y con 10.000 gago points los podéis canjear y entrar en un sorteo ni más ni menos luego points digamos pensad que este sorteo dura un mes así que durante un mes tenéis tiempo de sobra para almacenar 10.000 gago points de sobra hay gente en que incluso se ha llegado a meter en el sorteo anterior dos o tres veces y no es con él porque podéis participar varias veces la cosa es verme si veis mi directo os consigo points a los 10.000 o canjeáis y os metéis en el sorteo que volvéis a conseguir 10.000 o volvéis a meter y así tenéis doble oportunidad que volvéis a conseguir pues os volvéis a meter una tercera vez una tercera vez y así tenéis el triple de posibilidades de ganar el sorteo es tan simple como eso vale ahora mucha gente me dirá ya pensó mucho gago point si los pongo a menos mucha más gente va a entrar y yo creo que evidentemente me gustaría darle más la oportunidad a la gente que de verdad me ve y no deja de ver no me ve siempre que puede por ahí mucha gente a lo mejor se pasa la gente lo que quiere es pasarse una vez entrar en el sorteo y inspirarse y tampoco es plan por eso mismo lo de los gago points es para la gente que de verdad me apoye así que bueno tampoco voy a alargar mucho más esto os dejo en la descripción todo tipo de información mi link de tweets y también deciros que os dejo mis redes sociales mi grupo de whatsapp grupos de whatsapp de e-words de lan y de las vale y si queréis participar pues hacer lo que os he dicho ni más ni menos que os dejo mi link de tweets es el principal y ahí pues tenéis que los directos en tweets evidentemente en los comentarios bueno decirme qué opináis sobre esto pero yo creo que es la mejor idea ya he hecho muchos sorteos en mi canal se han hecho muchos sorteos y eso y pues yo creo que es la mejor forma de eso de beneficiar a la gente que se suscribe pagando tal o que se suscribe con tweets gaming y eso y para la gente que no tiene esas opciones porque a lo mejor hay países como en venezuela o en méxico creo que tampoco existe el tweets gaming por ejemplo si no me equivoco pues qué pasa que también le quiero dar la opción a esa gente que por el simple hecho de verme pueda entrar en el sorteo ni más ni menos así que nada chicos y se me coge la cámara justo al final vale siento que se me haya cogelado la cámara le gusta en el despido pero bueno ya antes de irme deciros que la descripción tenéis todo como antes os dije en las redes sociales os agradeció de corazón un poquito de apoyo a las redes sociales twitter instagram y facebook vale me podéis agregar amigos me podéis usurrar por ahí me podéis usurrar por tweets vale me podéis agregar amigos también en tweets etcétera vale y bueno agradeceros de corazón el apoyo los likes los comentarios de los vídeos que voy subiendo de las guías que voy subiendo tranquilos que ya seguiré evidentemente seguiré subiendo guías a youtube a full pero que pase que me voy a enfocar un poco más en los directos de tweets también pero bueno lo dicho si tenéis algún colega también que juega al lol y no conozca mi canal o tal pues bueno difundirlo un poco difundir mi canal difundir mis directos no pasarlos por las redes sociales para que más gente entre y más que nada porque cuando más gente entre más crezco yo y si más crezco yo más crecen los sorteos también así que bueno yo que sé yo creo que ganamos todos así que nada chicos un placer muchísimas gracias por veros el vídeo y hasta el siguiente